Ayer 1 de octubre, durante la mañana, una querella fue presentada en Coñaripe, región de los Ríos, en contra de Luis Cabeza Quesada, de 65 años, acusado de abusar sexualmente de la hija de su expareja de solo 12 años. Los hechos acontecieron en una casa particular en la localidad de Coñaripe, comuna de Pañipulli, el pasado sábado 26 de septiembre. La agredida, de solo 12 años, actuó legalmente representada por su madre, la cual solicitó con esta querella que Fiscalía realice una investigación, se acuse y se lleve a juicio al imputado por los graves delitos denunciados. Se espera que los próximos días el tribunal responda sobre la admisibilidad de la querella, al tiempo de que la Fiscalía informe qué deligencias pudieran estar en curso y en qué situación procesal queda el querellado. Cabe destacar que el acusado estuvo 5 años en una relación con la mamá de la niña agredida, lo cual es un hecho recurrente en Chile, donde la mayoría de las situaciones de abuso o agresión sexual hacia menores de 14 años ocurren en contexto intrafamiliar o transgrediendo situaciones de confianza. De hecho, un análisis de la Jefatura Nacional de Delitos Sexuales de la API analizó el comportamiento de estos delitos durante este primer semestre de este año, con tres meses de confinamiento por el coronavirus, y concluyó que los ilícitos sexuales más frecuentes son el abuso sexual en contra de menores de 14 años, con 768 denuncias y que son equivalentes al 33% de todos los casos. También se constató que el 51% de las víctimas fueron agredidas por alguna figura con grado de parentesco, ya sea por consanguinidad, afinidad o adopción. Como periodistas feministas creemos que es sumamente importante que ningún violador ni abusador quede libre la justicia. Esta es una de las principales razones por las que creemos en la necesidad de una nueva constitución, que vele por nuestros derechos humanos como niñas y mujeres, que sea paritaria y donde entremos todas.